Así es, con esta singular protesta, Heidi, ya iniciamos esta manifestación con todos estos jóvenes que se han reunido en la antigua estación de San Parado para pedir que por favor no sea una posibilidad de convertirse en una oficina de la presidencia del Consejo de Ministros, que es lo que según nos han informado se convertiría esta casa que fue construida en 1912. Nos encontramos con Daniel Oporto que nos va a decir cuáles son las razones de la lucha de ustedes. Nosotros nos hemos formado en el colectivo Salvemos la Casa de la Literatura Peruana para protestar contra una decisión que no nos parece justa. Esta casa se formó en 2009 y desde ese entonces ha supuesto un centro cultural abierto para toda la ciudadanía. Se realizan acá muchas actividades gratuitas, abiertas y democráticas. Ustedes han presentado unas cartas incluso al municipio y al mismo presidente Ollantumala. En efecto, nosotros hemos presentado cartas abiertas en las que se han adherido más de 306 personas, entre ellas el reconocido escritor Alonso Cueto. Solicitamos al presidente, al primer ministro, a los ministros de Educación y Cultura que defiendan un espacio para todos los límites. Muchas gracias, Daniel.